Y ahora, y ahora, y ahora Y ahora ya se fue de tu lado Tu loco, tu amante, tu marido Así como lloro, también sonrío Así como caigo, también me levanto Así como te amé, juro que te olvidaré Nunca pensé alejarme de ti Pero tus acciones desmitieron todas tus promesas Tú no vales nada Y estamos de vuelta Desde Ecuador Christopher Eric Junto a mi padre, Luisito Gisbert Es la new generation Te acuerdas que te rogaba Te duplicaba Ese hombre ya no existe Porque tú lo mataste Pensaste que nunca te iba a olvidar Como si fueras la única en esta vida Norteamérica Norteamérica Y Ecuador Junto Por primera vez The new generation Cristo Cristo Peredi Y editor El DN Del papi rey Yo sé que lo mataste Entonces por DJ Francis Full mix El amor perfecto no existe Pero contigo a mi lado Yo sé que es verdadero Viste que nunca me lastimarías Me tragué tus palabras Pero solo me rompiste el corazón No quiero verte Tú no eres nada para mí Tu vida mal y causas sueño y arcanche Pero mala comprensión de asca mantaca Kunayka, ñamica y arruyache Pase lo que pase, juro amarte DJ Francis, full mix, mezclando en vivo El amor nos da felicidad Pero también nos dejan cicatrices Porque no soy cuestión de suerte Porque el amor se vive Se vive Y se canta así Con el corazón Un, dos, tres Oye Ya tú sabes que soy yo Sufrés herida Epa Yo soy Donald La chicha, el estilo Te burlaste de mi amor Mataste mis sentimientos Cada una de tus mentiras Ya no quiero más Solo quiero saber Cómo olvido este Cómo sacarte de mi corazón Y con el mismo sentimiento Llegamos Y tu amorcito hasta el final Me costó sacarte de mi mentira Más de mi corazón Mejora Y el que olvidé Cuando yo violaba por ti Nunca te importé Sé que te va a doler Cuando sea feliz Y no sea contigo Yo soy Cristo Pereri Junto a mi padre Luisito Quispe Regresamos Los Tumbedo Uno Dicen que Dicen que Dicen que Dicen que Dicen que